Como te digo adiós si no es lo que mereces Como te digo lo que ya he ensayado tantas veces Como te digo adiós sin hacer que te duela Si despedirse no es como se ve en telenovelas Ya me paré frente al espejo y discutí con mi reflejo cuál es la mejor opción Sin quedarme con tus besos es mejor decir adiós Nunca imaginé tener que apagarle la luz a dicho corazón Nunca imaginé que duela tanto el amor Nunca imaginé tener que apagarle la luz a dicho corazón Nunca imaginé que duela tanto el amor Pero a veces es mejor decir adiós A veces el destino pone piedras en caminos que debemos transitar Y la mejor manera no es tenerlos que evitar Ya me paré frente al espejo y discutí con mi reflejo cuál es la mejor opción Sin quedarme con tus besos es mejor decir adiós Nunca imaginé tener que apagar Nunca imaginé tener que apagarle la luz a dicho corazón Nunca imaginé tener que duela tanto el amor Pero a veces es mejor decir adiós